La operación primicia fue el ataque más espectacular de montoneros en toda su historia. Fue un ataque que tuvo varias fases y ocurrió el 5 de octubre de 1975. En aquel momento el país estaba gobernado por Isabel Perón, pero estaba de licencia porque tenía problemas estomacales y otras enfermedades y eso lo había obligado a tomar una licencia. Por lo tanto el presidente interino era el senador Ítalo Luder, que era un santafesino que pertenecía a los sectores más moderados del peronismo. Operación primicia es el nombre que tuvo ese ataque y fue el primer ataque de montoneros a un cuartel del ejército. El primero y único. Imaginemos lo que era Formosa en esa época, en el 75, hace casi 35 años. Era una provincia mucho más periférica que ahora, con poca población, de la cual en Buenos Aires no se sabía prácticamente nada. Sigue siendo una provincia como antes, digamos con un clima tropical, solo que en invierno a veces hace mucho frío, que es una imagen que los porteños no suelen tener de esa provincia de Formosa. Formosa está ubicada a 1.190 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y eso hizo que Operación Primicia fuera espectacular y muy bien planificada. Todas las operaciones de montoneros tenían nombre. Por ejemplo, el secuestro de Aramburu se llamó Operación Pindapoy o el asesinato de Rucci, Operación Traviata. Y esta se llamó Operación Primicia, que es un nombre muy periodístico. Nosotros los periodistas usamos la palabra primicia para significar una noticia importante que se revela por primera vez. Y esto fue el primer ataque de montoneros a un cuartel del ejército. Y por eso el nombre, Primicia. En primer lugar, un grupo de montoneros secuestró un avión de Aerolíneas Argentinas, un Boeing 737-200, el aparato más moderno que tenía la empresa estatal de aviación. Lo secuestró cuando estaba en pleno vuelo, a la altura de Montecaseros, en Corrientes, y los debió directamente al aeropuerto de Formosa. En simultáneo, otro grupo copó el aeropuerto internacional, el Pucú, que es el aeropuerto de Formosa. Y un tercer grupo atacó el cuartel del ejército que estaba y sigue estando ubicado en los suburbios de la ciudad de Formosa. Fueron 30 guerrilleros que intentaron copar ese cuartel el domingo 5 de octubre del 75 a las 16 horas aproximadamente, en plena siesta formoseña. Como se sabe, en el interior la siesta es muy importante, especialmente los domingos, y los oficiales y suboficiales del cuartel estaban todos en sus casas, que eran muy cerca del cuartel. Por lo tanto, el regimiento estaba custodiado por los soldados conscriptos. En aquel momento el servicio militar era obligatorio, estos soldados tenían 21 años y en general eran del interior de Formosa, es decir, pertenecían a hogares en general muy pobres. Algo sucedió mal y fue que los montoneros no tenían en cuenta que los soldados iban a resistir, es decir, ellos pensaban que los soldados levantarían las manos y entregarían las armas, pero no fue así. Resistieron y hubo un combate, en 30 minutos hubo 24 muertos, 12 montoneros y 12 defensores del cuartel, entre ellos 10 soldados conscriptos. Antes, en el aeropuerto había muerto un agente de policía. Los guerrilleros que pudieron huir del cuartel llegaron a duras penas, digamos, al aeropuerto y pudieron escapar en el Boeing, que finalmente aterrizó en una pista que otro grupo montonero había preparado en un campo cerca de la ciudad de Rafaela, en el interior de Santa Fe. Cuando todo había terminado, patrullas del ejército salieron de recorrida fuera del cuartel y mataron a tres vecinos formoseños que no tenían nada que ver con el cuartel, entre ellos un joven de 15 años que era estudiante secundario. Dos de estos tres muertos fueron prácticamente fusilados en el suelo, mientras estaban corpatiera boca abajo. Es decir, que en esta operación hubo en total 28 argentinos muertos y fue una verdadera tragedia.